Construir una casa conlleva muchos gastos, pero Michael Buck se las ha ingeniado para edificar una casa y gastar solamente unos 250 dólares como lo logró. Su secreto fue utilizar solo materiales naturales y reciclados. Eso combinado con técnicas antiguas de construcción le ahorraron varios miles. Y no quedó tan mal pues ya hasta la está rentando. Pero dale una checadita. El profesor de arte antiguo, ahora un pequeño agricultor rural cerca de Oxford, ha alquilado su casa a un granjero que le paga con leche. Y aunque la casa no tiene electricidad, sí tiene agua procedente de un manantial cercano y paredes pintadas con una tiza y la mezcla de resina vegetal. El señor Buck utilizó para la construcción algunas tablas que su vecino no ocupaba, tierra, arcilla y paja. Para las ventanas bastó el parabrisas de un viejo camión. Su intención al crear esta choza, según explica Adail y Mail, era desafiar la noción de que el pago de una casa debe llevar toda una vida. Aunque sí le tomó dos años recolectar el material y terminar la casa. Y honor a quien honor merece, por lo que en la casa se escribieron los nombres de todas las personas que ayudaron en la construcción, incluyendo tres vacas que proporcionaron el estiércol para ayudar a construir las paredes. ¿Qué opinas de esto?